¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? En la calle, situaciones que en una ciudad como Buenos Aires no se pueden permitir. Hoy una persona que vive en Lugano, en promedio, gana un tercio de una persona que vive en Palermo. El parámetro para medir el progreso de una ciudad no puede ser la cantidad de torres, no puede ser la cantidad de shoppings, sino que tiene que ser un parámetro más amplio, que incluya otros factores, que incluya otras variables, que tenga que ver con los derechos, que tenga que ver con cuidar el patrimonio histórico de los barrios, con el patrimonio cultural, educación pública de calidad y también una salud pública de calidad. Mi mensaje es darle una oportunidad a escuchar y a conocer una propuesta que realmente se imagine cómo sería un gobierno diferente en la ciudad. Nuestro objetivo es aportar a que Unidad Portenia pueda en el 2019 disputar las elecciones de jefe de gobierno.